Seguimos, la realidad del plantel de defensores de Cambaceres, que como todos saben, está entrenando de manera particular. Cada jugador cumple una rutina física en su vivienda y ahora la charla que vamos a mantener es con el defensor Juan Manuel Díaz. Juan, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿todo bien? Buenas noches. Bueno, ¿se hace difícil el día a día entrenar de manera solitaria, lejos de los compañeros? Sí, la verdad que, bueno, se complica un poco, ¿sí? Por no tener los materiales, por no tener el espacio. Pero bueno, uno se lo va ingeniando, ¿no? Como dije en una nota hace un tiempo, nada, se puede usar cualquier cosa de la casa para hacer fuerza o cualquier espacio para correr, todo sirve. Además el profe ya nos mandó unos trabajos para hacer que, nada, que nos ayudan a mantenernos. Juan, ¿cómo es un día en cuarentena para ustedes? Por ejemplo, ¿te levantás siempre a la misma hora, entrenás de mañana, de tarde? ¿Qué es lo que haces? Sí, sí, nada, me levanto siempre a la misma hora, tomo un neumático a mi familia, después almorzamos y tengo un espacio entre las dos de la tarde hasta las cuatro y media que empiezo a entrenar, donde aprovecho para hacer algo, nada, para entretenerme, ya sea leer, estudiar o ayudar en los quehaceres de la casa. Y generalmente ahora más que nada por el tiempo empiezo a entrenar cuatro y media que hay solcita todavía y más o menos el entrenamiento dura cincuenta minutos, una hora. Y después, bueno, ya a la hora de la cena, nada, también lo mismo, buscando dos cosas para hacer para matar el tiempo. En tu caso sos el que sale a hacer los mandados, el que recorre los almacenes, ¿cómo se distribuye las tareas? ¿Con quién estás viviendo? Yo estoy viviendo con mis viejos, generalmente sale mi papá, sale mi papá a hacer las cosas, también porque él se levanta muy temprano y, por ejemplo, tiene que ir a Walmart, él hace el jubilado, él abre en temprano, entonces aprovecha esa ventajita. Pero ya, si hay que salir más tarde, por ahí sí salgo yo. Pero generalmente tratamos de quedarnos en nuestras casas. Y uno cuando deja de entrenar, en tu caso, ¿qué haces? ¿Mirás mucho fútbol? ¿Te entretenés con alguna película? ¿Mirás alguna serie? Sí, sí, bueno, sí, Netflix ya no da más. ¿Te viste todas las series? Sí, sí, sí. ¿Qué estás viendo ahora? Ahora estaba viendo Ozark, una de las dos de dinero, bueno, me ha quedado en fútbol, tal. O sea, pero sí, tenía un hobby que era tocar la guitarra, que medio lo fui dejando por el trabajo, por el entrenamiento y nada, porque no me da el tiempo, así que lo estoy retomando, ya que estoy en casa. Y ya, como al no ver fútbol, en la tele ni nada, siempre son partidos viejos, por ahí uno ya a veces se cansa de ver lo mismo, así que no, aprovecho para hacer otras cosas. Por ahí retomo la lectura, o también esto, le estoy metiendo mucho a la guitarra. Recién hablaste de la guitarra, ¿sería mucho pedirte que la vayas a buscar? ¿Te animás a tocar algo? No, 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 sí, sería mucho. Recién, recién estoy retomando, así que... ¿Qué es lo que te gusta tocar? Rock, más, sí, tanto de copiar algunas canciones rock, pero bueno, como estoy retomando, más que nada para el vestuario y eso, a veces busco alguna cumbia o algo para ver si a un bien la puedo sumar. Ahora que tenemos un sabidito que canta, estaría bueno un día. ¿Quién canta en el grupo? Contame un poquito de eso, ¿cómo es? Mandalo al frente. No, 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 pensé que ya lo sabía. Diego, Diego Ramírez. Sí. En el viaje a Rosario... Ah, vimos el video que cantó, en San Nicolás. Sí, 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 tiene buena voz. Bueno, hay que preparar la banda para los momentos de ocio. Sí, 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 para los viajes estaría bueno, estaría bueno. Bueno, ¿y entre los compañeros se mantienen comunicados vía WhatsApp, vía alguna de estas nuevas aplicaciones que hay? Sí, sí, tuvimos, hicimos algunas videollamadas con Enzo, con Facu y con Tato estuvimos hablando. Y después, por el grupo de WhatsApp que tenemos, nos mantenemos al tanto, preguntábamos a ver cómo están, si alguno necesita algo. La verdad que, dentro de todo, nos mantenemos en este pacto. Hemos visto que se le han ingeniado de cualquier manera para cumplir con la rutina. Algunos utilizando polo de escoba, otros bidones rellenos de agua. Algunos deben tener más comodidades, algunos deben utilizar el fondo de la casa, algunos deben tener un poco más de verde, otros menos, pero entre todos van dando ideas para mantenerse en forma. Sí, sí, sí. Como te dije al principio, empezás a ver elementos en tu casa que los podés utilizar. Yo uso desde bidones hasta cajas de herramientas, por ahí fabrico una barra con eso, con la escoba, con los mismos bidones y te vas ingeniando. Juan, este parate los agarró en un buen momento. No les vino bien para nada esta pandemia, si bien es algo totalmente inesperado para todos. Sí, la verdad que sí, que nos agarró en un buen momento que estábamos teniendo. Veníamos de una buena goleada. Y sí, la verdad que nos frenó. Pero bueno, nada, ya está. Dar vuelta a la página y tratar de que cuando esto se solucione, tratar de mantener esa mentalidad que teníamos antes y ir a buscar todo. Se habla de que el fútbol va a ser una de las últimas actividades en volver a la competencia. Incluso se habla de que cuando vuelva a ser a puertas cerradas. ¿Es muy difícil mentalizarse sabiendo que no se sabe a ciencia cierta cuándo vuelve el fútbol? Y la verdad que sí, que es difícil mentalizarse. Porque si a vos te dicen que en 15 días retomás, ya te vas preparando de otra manera. Intensificás un poquito más los entrenamientos. Ahora que ahí uno entrena y no sabes si va a estar así un mes más, mes y medio, quizás dos meses. Entonces, como que a veces te pica la dejarte estar un poco o no, o aflojar el entrenamiento. Yo en mi caso, como vengo de la operación, estoy regulando los entrenamientos. O sea, tampoco me mato porque no quiero perjudicar a la rodilla. Porque si bien tuve un complito de la dotación y kinesiología, no tuve tantos entrenamientos como para poder decir, ya estoy impecable. Pude jugar ese partido porque justo, creo que fue la abuela del Toto, estuvo mal. Así que él tuvo que, no pudo estar. Pero bueno, era mi primer partido. Respondió en la rodilla y todo. Pero bueno, a veces siento alguna presencia que molesta. Entonces, se termina, o sea, te terminás aflojando un poquito. Entonces, al no saber cuándo arrancas, tenés que cuidarte un poco también. Mucho se habla del día que se decida volver al fútbol. A partir de eso, ustedes, ¿cuántos días de entrenamiento necesitan para ponerse en forma? Y yo creo que sería el mismo tiempo que uno realice una pretemporada. Yo creo que para estar al nivel que estamos, vamos a citar un mes, por lo menos un mes. Porque ya creo que llevamos... Un mes parado. Un mes, un mes parado, sí, un mes parado. Y tiene pinta que va a seguir mínimo otro mes. Así que yo creo que con tres semanas, cuatro, ya estaríamos en condiciones para volver a retomar con el estado que teníamos antes. Y en lo personal, ¿qué pensás en cuanto a la definición del campeonato? ¿Cómo debería definirse? Se habla incluso de la posibilidad de que los ocho primeros jueguen por el segundo ascenso. Que Liniers, por ser el campeón de la apertura, suba a la primera C. Son todas versiones, lógicamente, nada confirmado. Pero, ¿cómo debería definirse esto? Sí, si se da eso de que Liniers ya le da en el ascenso, por salir campeón de la etapa, yo creo que se tiene que jugar el reducido. Se tiene que jugar ese reducido, por más que le saque lugar a otros equipos que están ahí peleando, nosotros estamos bien posicionados. Yo creo que jugando ese reducido, reduciéndolo en cuatro o cinco partidos, yo creo que estaría bien. Pero bueno, también está el tema de que por ahí, si es eliminación directa, jugás ese partido, lo perdés y te quedaste sin chance y por todo lo que trabajaste, lo perdés. Pero bueno, yo creo que es algo que se tiene que solucionar rápido. ¿En algún momento te pusiste a pensar que estamos viviendo una película de ciencia ficción, con una situación totalmente inesperada, que nadie imaginaba que jamás iba a ocurrir? Sí, sí. Además, bueno, con esto que me preguntaste al principio, que estoy viendo muchas películas y eso, ya me vi virus, contagio, películas así, que pasa lo mismo que está pasando ahora. Empieza en China una enfermedad y llega acá y termina matando mucha gente, entonces sí, esto es una película, o sea, es como todo lo que viste está pasando. Pero bueno, hay que mantenerse tranquilos, si bien a nosotros como país nos agarró ya sabiendo lo que pasaba en otros lados, entonces yo creo que estamos haciendo las cosas bien y nada, se tiene que concientizar la gente de tomar todos los retratos posibles. A la hora de salir, utilizar todos los elementos que uno cuente para poder cuidarse, de alcohol en gel, hasta las mascarillas, todo, todo sirve y tratar de, bueno, de quedarse en casa lo más posible. ¿Te imaginás jugando un partido con los 22 protagonistas con Barbijo, por ejemplo? No, no. Ya para mí era, fue un papelón lo del último partido, que nos saludamos con el antebrazo y en la cancha te agarrás, te empujás, te chocás, o sea, la verdad que si vuelve el fútbol tiene que volver dentro de un contexto en donde ya la gente esté saliendo a la calle o ya haya ciertas libertades. Bueno, Juan, desde lo futbolístico, lo que se puede decir que en clausura viene siendo mucho mejor a lo que han hecho en el torneo de apertura, es como que ya le están agarrando la mano a lo que es este campeonato y obviamente están entendiendo mucho más lo que pretende Agüero dentro de la cancha de parte de ustedes. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, en esta etapa del torneo se nos fueron dando los resultados también, que eso ayuda mucho, pero bueno, siempre, yo lo veo día a día de entrenamiento, que tenemos un gran equipo y lo mejor, lo más lindo es poder plasmarlo dentro de la cancha. O sea, el último partido fue una demostración del equipo que tenemos. ¿El objetivo de todo el grupo es poder llevar a Cambacere lo más alto? Obviamente es pelear por ese ascenso que todos quieren. Sí, sí, ese es el objetivo primordial del grupo. La verdad, estamos buscando ese ascenso. Los que estamos hace un poquito más de tiempo, lo decíamos, sabemos que tenemos un equipo para poder lograrlo, así que, nada, lo bueno es que terminamos el torneo con mucha confianza. Veníamos de empatar un partido muy importante contra el que estaba puntero en ese momento, que era Paraguayo, y después, bueno, una victoria como la que se dio el otro día, te llenan de confianza, así que, sí. Bueno, Rayo, esperemos que esto pueda pasar pronto, y mientras tanto, a seguir duro con el ritmo de todos los días, y, fundamentalmente, como decimos siempre, cuidarse ante esta situación, ya que depende de todos nosotros que la enfermedad no se siga propagando. Sí, ojalá, ojalá, ojalá que termine todo esto pronto y vuelva a robar la redonda. Muchas gracias, Rayo. Como vale, un abrazo, hasta la próxima. Abrazo, nos vemos. 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 Gracias.